En el trabajo, en tu casa, en la calle o en la plaza, a la tarde o a la noche, Perfectos Pecadores. Perfectos Pecadores. ¿Por qué esos años lo viviste? ¿Por qué esa etapa pasó y vos fuiste parte de ella? Todos los jueves a las 21 horas, no lo soñé. www.perfectospecadores.com.ar Parece que fue ayer que estábamos de rock, entiendo libertad y todo se esfumó. Creo que no vamos a creer, creo que no lo soñé. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches a todo el mundo! Bienvenidos. Tres minutos pasaron de las 9 de la noche, como todos los jueves. Estamos acá en No lo Soñé, en Perfectos Pecadores. ¡Bienvenidos! Estamos en www.perfectospecadores.com.ar Están escuchando a través de la página o a través de la aplicación. Si tienen sistema Android en sus teléfonos, pueden bajarse la aplicación. Perfectos Pecadores. Y ahí escuchan directamente poniendo solamente Play. Yo soy Nana Ciuto, acá Bruno Cuarentena, controlando Maximiliano Grillo y el señor Curly. Del otro lado, ustedes. Nos comunicamos a través de Instagram, arroba.nolosoñé.rock y a través del 11-5-508-7342, que es el teléfono en el que voy a estar conectada con ustedes hasta las 10 de la noche. En el canal de YouTube No lo Soñé Radio están todos los programas subidos. Una vez que termina el programa en curso, a la horita y media, dos horas, también se los subo para que puedan, si se lo perdieron, escucharlo o volver a disfrutarlo. Tenemos una hora de viaje. Ya saben que todos los años del 80 ya están todos, 90 ya están todos. Nos tenemos que ir del 80 para atrás y del 2000 en adelante hay bastantes. Hoy tenemos un año no tan viejo, bastante cercano. Un año que no le tenía fe, pero un año muy lindo. Así que prepárense para disfrutar una hora de muy buen rock nacional. Estamos escuchando al señor Miguel Mateos, que también editó trabajo en este año que nos vamos de viaje hoy, pero había muchos trabajos. Hoy, después de mí, hay programa, así que no me podía pasar, así que hicimos una selección y Miguel Mateos quedó como cortina. Así que Miguel, te mando un beso enorme, pero no tengo mucho tiempo de escucharte a vos, porque si hacemos las cosas, las hacemos bien. Se acabó lo que se daba. Hoy nos vamos de viaje al año 2016. 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 Y empezamos este viaje por el 2016 con los cafres que este año al que viajamos hoy editaron su decimocuarto trabajo, el décimo estudio a las canciones. Su disco anterior había sido en el 2012 y se hacían versiones nuevas de temas ya conocidos y lo hicieron para celebrar sus 25 años como banda. Así que volvieron con un trabajo con todos temas nuevos en este 2016. Estamos escuchando Misterio. También tenemos Puedo, Sigo Caminando a las Canciones, que es el tema que le da nombre al disco, que tiene su videoclip, donde se puede ver a una patinadora desafiando la ley de gravedad. Y además, este es un tema que en los coros tiene la participación de un coro gospel que es alucinante. Uno de los cortes de difusión es el tema que vamos a compartir. Mirta de Lafe, te lo dedico a vos, que una vez más ganaste. Los cafres me hacen acordar mucho a vos, así que este tema va para vos. Arrancamos con los cafres. Esto es Sé que el Mar, esto es No lo soñé. Bienvenidos. Todo en mi exterior, todo en mi exterior, complota con amor y creo. Prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud, salvaje juventud. No espero, sé que mi canción la escucho si en silencio veo. La escucho si en silencio veo. Sé que el mar, me explica el cielo y que es más, de lo que veo. Dame más de mí, dame más de tu silencio. Te doy todo a vos, me integro por completo. Fuerte abraza, inmensidad, duece, en medio a la necesidad, bebé. Fuertes lazos nunca sueltan vos, sin importar que necio buscaba. Amor, a todo y al que nunca. Amor, por todo y cada lucha. Amor, sincero, amor, primero. Se quema, me explica el cielo y que es más, de lo que veo. Se quema, me explica el cielo y que es más, de lo que veo. Sin lugar para amarguras, brillo al sol de mi locura y ser profundamente anclado en mi presente. Hermoso ver. Todo en mi exterior, complota con amor y creo, prefiero volar, eterno renovar. Muero en la inquietud, salvaje juventud. No espero, salgo y busco amor, a todo y al que nunca amó. Sé que el mar, los cafres y con este tema abrimos este viaje por el año 2016. Tema largo, 5 minutos 10, así que arrancamos. Arrancamos este programa porque la gente lo pide, porque la gente lo aclama, porque la gente lo necesita para vos, cafres. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Escuchame, cafres. Cafres, ¡sácate! Y nos calmamos. Y otro que tenemos bastante seguido por estos lados, aunque muchos no lo quieran, incluido el señor Maximiliano Grillo, es el señor Andrés Calamaro, que en este 2016 editó su decimocuarto disco de estudio que llamó Volumen 11, un trabajo con sonidos más rockeros eléctricos y con un toque de blues que los trabajos anteriores no tenían. Y tanto la crítica como el público consideran que no es un disco que va a dejar temas clásicos en el repertorio calamaro, pero de todos modos es un disco muy meritorio, ya que también se valora que pudo volver a ser el verdadero calamaro que no estaba en los últimos discos editados. Tenemos Mareo, el que estamos escuchando. Tenemos Blues de Santa Fe, El Huevo y la Gallina, y dos temas fueron lanzados primero como sencillos. Uno es Rock y Juventud y otro es el tema que elegí. Seguimos viajando por el 2016 con el señor Andrés Calamaro y este tema es La Noche. La noche es atrevida y pretenciosa, la noche tiene tanto para dar, y pide firmemente y caprichosa, que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar chubla. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal. La noche es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, contigo no. No me voy, ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez. Mi amigo preferido y peligroso, el poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro, mi carro está enchulada en Villa Cariño. El niño que llevo adentro ya tiene sus años, los daños, los palos que vienen detrás. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga, tonta. Tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. La noche y su colección es de cocó, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. La noche, Andrés Calamaro. Apareció Jime de maneras de vivir. Jime y Toni, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Hola, Nana, acá escuchando el programa. Saludos, saludos. Me voy a preparar. ¿Qué hay en Vivir Desubicados el miércoles que viene? Ah, ¿por qué me haces esto en la oreja? Producción. ¿Qué hay en Vivir Desubicados el miércoles que viene? Vivir Desubicados, ya les dije, que es una sección que hacen los chicos, que son todos temas bizarros o viejos o qué. Y soy la campeona. Desde 1999 que los fabulosos Cadillac no editaban un trabajo con temas nuevos, la marcha del golazo solitario había sido el último y volvieron a las pistas discográficamente en este 2016 lanzando su duodécimo trabajo de estudio, La salvación de Solo y Juan, grabado en Buenos Aires y Nueva York. Se llama así porque narra una historia ficticia de dos hermanos, Solo y Juan, que son los hijos del cuidador de un faro, y en torno a todo ese escenario escribieron una historia muy bien lograda en manos de Vicentico y Flavio, que la empezaron a idear hace muchos años y finalmente la hicieron disco en este 2016. Este trabajo primero se presentó para la prensa, en el Teatro Sony, en Palermo, donde se mostraron todos los videoclips que acompañan los temas, porque todos los temas tienen su videoclip, y después, para el público, se presentó en el Estadio Luna Park, y después hicieron una gira por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De Cortina, estamos escuchando La Tormenta. Tenemos Juan, el rey del swing Navidad, y vamos a compartir el corte de difusión, y bastante conocido por todos, seguimos viajando, en este caso, de la mano de los fabulosos Cadillac. Y esto es Averno el Fantasma, 11-5-500-8-7-3-4-2, el teléfono, hasta las 22. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo conocimiento musical de todo De reggaetón, de cumbia, de rock De ópera, de música de los 80 ¿Qué sabés vos? Apareció el que hace el bloque El señor Tony que dice Hola Nana, ¿cómo va? Dejá de mentirle a la gente con el desubicado Al principio hiciste trampa Todavía estás bajo observación Hice trampa con un solo tema Te lo conté Y ahora nadie me cree Nadie me cree Voy a llorar Chau Cadillac ¿Quién sigue? Yo te veo Yo también, chau Encima en el programa de este chico Ya la gente llama Ya la gente manda mensaje Y dice que Nana no haga trampa ¿Pero qué soy? Yo no soy tramposa Lo que sí no me gusta perder Ni a nada Ni a la lotería Cuando era chiquita En la casa de mi abuelo Se jugaba a la lotería Yo me agarraba cada moto Cuando perdía L-H-O-N La humanidad o nada Es el disco que editó Ilia Curiaki En este 2016 Octavo trabajo de la banda De Dante Spinetta Y Emanuel Horviler Producido por ellos mismos Y con Natalia Lafourcade Como invitada Y antes de lanzar Al mercado este trabajo Se habían presentado En el festival Lollapalooza Donde tocaron Algunos de los temas Como avance De este nuevo disco Según ellos mismos dicen Es un disco que habla De la fe De la superación Y enfrentarse de golpe Con una gran oscuridad Y también habla De desamor Vida y muerte Gallo Negro Fue el corte de difusión Y es el que estamos escuchando Ey Dios El tema en el que participa Lafourcade Hombre libre Aleluya Y elegí un tema Con un sonido Muy, muy Ilia Curiaki Vamos a compartir Desde este trabajo Del 2016 Esto es Ritmo Mezcal Ellos son Ilia Curiaki Eran las tres Y te llamé Me contestaste Estabas cambiando la piel Con un chamán Me confesé Estamos destinados A nacer Puedes oírme No estás Y no es la primera vez No estás Espero que lo entiendas bien No estás Igual baby Me relajé Y hoy Soy yo El que se pone tridal El que se vuelve animal Bailando el ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Ritmo Mezcal En un burdel Desayuné Desayuné Las chicas Me embolsaron Con su miel Hoy Hoy fantasé Y me animé Probe Probe el mensal Probe el mensal Me desarmé Y te busqué Puedes oírme No estás Y no es la primera vez No estás Espero que lo entiendas bien No estás Igual baby Y me relajé Y me relajé Y hoy Soy yo El que se pone tribal El que se vuelve animal Bailando el ritmo Bailando el ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Are you ready? Are you ready? Están listos Llego y cabré Y esto es el ritmo Mezcal Oh Chicas y chicos Bailando el ritmo Mezcal Chicas y chicos Bailando el ritmo Mezcal Chicas y chicos Y chicas Chicas y chicos Y chicas Chicas y chicos Bailando el ritmo Mezcal Ritmo Ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Ritmo Mezcal Iria Curiaki Ande Valderramas Y cuando pasaron 28 minutos de las 9 de la noche seguimos viajando por el 2016 Te di tu música Si no le das calor no nada seas mal Acá te entendemos Acá te entendemos Acá te entendemos Perfectos Pecadores Radio Perfectos Pecadores Radio Perfectos Pecadores Radio Estamos escuchando el Mezcal y la Cobra que es el tema que le da título al último trabajo que había editado Katu Pecumachu en el año 2011 y hasta este 2016 no hubo novedades de nada nuevo hasta que apareció la piel de la gente. El camino Como adelanto de lo que sería su octavo trabajo de estudio, un trabajo que nunca fue y terminó siendo un sencillo. Fue la banda de sonido de la película Barre Fondo y la letra está inspirada en el auto Ford Mustang. Es un temazo. A mi modesto entender es un temazo. Y a mediados del año siguiente, el 2017, la banda se tomó un tiempo ya que Fernando Ruiz Díaz estaba comenzando un nuevo proyecto llamado Bantra. Por lo cual este futuro octavo disco nunca se completó finalmente. Es un muy buen tema. Así que decidí incluirlo en este repaso de año. Vamos a escuchar entonces Katu Pecumachu. Este temazo es la piel del camino. 11-5508-7342. Estamos en No lo soñé. Me calcé la piel del camino. Lo viajé. Crucé laberintos. Me solté. Me solté. Y encendí. El fuego divino contemplé. El puro vacío continué. 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 Hasta las 10. Esto es No lo soñé. Respeñé. Respeñé. Repení. La voz de un sonido. Escuché. Sonar un rugido. Desperté. Respié. Respiré y viví, fluiré el instinto, ignoré el cartel de desvío y te encontré, nos amé. Y de todo me solté, de todo me solté, de todo respiré, de todo nos amé. Y de todo me solté, de todo me solté, de todo respiré, de todo nos amé. Me calcé, la piel del destino, afiné, giré el objetivo, enfoqué, te enfoqué. Y nos vi, viajando el camino que soñé, despierto y dormido lo soñé, te soñé. Y de todo me solté, de todo me solté, de todo me solté. La piel del camino, catupeco macho, temazo pero largo. Y en un programa de una hora, si queremos compartir varios temas, no podemos dejar seis minutos un tema entero porque no se puede. Así que mientras voy a leer mensajes. Vero de Caballito, hola, acá estoy, yo te creo, viste, acá haciéndote la guante, viste. Otra me dice, dejá de hacerte la víctima, no me hago la víctima. Yo te digo las cosas como son, Javier de Lanús, recién vacunado, me siento muy mal, así que son una gran compañía. Oh, pero son uno o dos días y pasa. Hoy a mi padre le dieron la segunda dosis mezclada. La primera le dieron la rusa, la segunda le pusieron WD40, creo, ¿no? ¿Cómo se siente, señor? Don Carlos, don Carlos, dígame cómo se siente. A ver si yo lo tengo que ir a reemplazar mañana a la mañana, ¿me puede decir, por favor? El Piojito de Lugano, para que no puedo todo junto. El Piojito de Lugano, muy buenas noches, excelente programa, acá estamos listos para más tarde. Un beso grande, hace el programa tranqui, no te preocupes por el horario. Eso es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque... No, igual creo, 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 creo que vengo muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos viajando por el 2016. Perfectos Pecadores Radio, donde el rock nacional, donde el rock nacional, se siente más cómodo, se siente más cómodo, más cómodo. Y siendo lo más objetiva que puedo, uno de los mejores discos de este 2016, es el que editaron la gente. De Ciro y los persas, Naranja Persa, que en realidad es un disco doble, pero este año se editó la primer parte y la segunda saldría dos años más tarde. Tercer trabajo de la banda de Ciro, que primero se presentó en un recital sorpresa en el mes de octubre en Diagonal Norte y Florida, donde tocaron varios de los temas de este trabajo. Después se presentó en la ciudad de Tandil. Y después volvieron a Buenos Aires, en la cancha de Vélez, donde tocaron para casi 45.000 personas. Un trabajo que alcanzó el disco de oro y disco de platino. Esta primera parte de esta joyita doble incluye un cover de Willie Dixon, Pequeño Gallo Rojo. De Cortina estamos escuchando qué temazo similar. Tenemos también Atún, Luz, Amor Prohibido, pero yo elegí un tema con un sonido muy piojoso para mí y es un tema que ya estaban tocando en sus presentaciones en vivo. Mientras presentaban 27, su disco anterior, este tema ya sonaba. Esto es Ciro y los persas, esto es Juira. Qué lindo tema. Qué ganas de ir a un recital, falta poco. El 28, Ciro. Ahí me tenés. Te desgarra y te arranca las tiras. De la ropa que te quedó, pues. Pero Garpa, tu blanca sonrisa, no le alcanza si tiene tu piel. Eres tan loco, ayer era celo. Caperuza te amaba un montón. Te destripa con un guardabosques que le sopla. Cuida, en la canasta, en la canasta le queda un turrón. Cuida, los rostros se tiran. Cuida, voy pagándolo. Cuida, amor de mi vida. Cuida, voy pagándolo. Y como cae el sol en la cara, esparrama surdón singular. Una ducha caliente sin agua, ella te besa y te promete más. Te despertas con la policía guardiando la entrada. Manda cartas, documento, como ayer cantaste amor. Ella dio vuelta a lo que decía. Roto el parche, girando el tambor. Cuida, a los rostros se tiran. Cuida, voy pagándolo. Cuida, amor de mi vida. Cuida, voy pagándolo. Solamente decir no vale nada. Solamente desear no vale nada. Solamente desear no vale nada. Solamente desear no vale nada. ¿Y qué hay que sentir? No voy a nada, ¿y qué dicen de pensar? No voy a nada, ¿y qué dicen de sentir? No voy a nada, ¿y qué dicen de pensar? No voy a nada, pero para un poquito No, 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 no me dejes hablar No querés escucharla, que eres todo para vos Pero no ven pasado, chicos Pimpa, pimpa, me está pegando duro Está pegando bajo, está pegando corazón Guáilame No voy a nada, ¿y qué dicen de pensar? No voy a nada, solamente decir no vale nada No voy a nada, solamente decir no vale nada ¿Y qué dicen de sentir? No voy a nada, ¿y qué dicen de pensar? No voy a nada, ¿y qué dicen de pensar? No voy a nada, ¿y qué dicen de pensar? No voy a nada No me dejás hablar, no querés escucharla, que eres todo para vos Me hace acordar a tanta gente El Piojita me dice En el 2016 fue el primer recital que fui con Tavo Tavo es el nene del Piojito Tenía dos años Ay, qué lindo ¿Tenés una foto de eso? Mándame Apareció el vacunado Que dice Me duele el brazo derecho Pero la vacuna me la dieron en el izquierdo Ah, es la radiación Claro, porque viste que Fijate si se te pega Ponete un imán en el brazo Fijate Porque a vos te meten la vacuna por un lado Pasa por el esternón Y te duele el otro Está muy bien Es así Mariana de San Telmo Me puse Me puse Me pone En el 2016 me divorcié Gran año Me encanta Me encanta que puedan revivir Gracias a mí Estos hermosos momentos Un placer 42 minutos De las 9 de la noche Me quedan tres bandas Para seguir viajando Por este 2016 Y muchas de las bandas grandes Comerciales o conocidas por todos Editaron trabajo este año Y es el turno De la Versuit Bergarabat Décimo primer trabajo de estudio Es el que lanzaron este año Llamado La Nube Rosa Y si bien es una banda conocida El título de este trabajo Es uno de los menos conocidos De la banda Fue grabado en Argentina Pero fue masterizado En Estados Unidos En el 2015 Habían ganado un premio Carlos Gardel Y a principios De este 2016 Gustavo Cordera Tuvo un par de frases Desafortunadas Sobre todo En contra de las mujeres Y fue motivo Más que suficiente Para que el resto de la banda Se exprese En contra de él Y así alejarlo Definitivamente De la banda Aunque ya no estaban Juntos desde 2009 Volviendo al trabajo De este año La Nube Rosa Estamos escuchando ¿Cómo decirte? Tenemos la máquina De impedir Corazonada Por si pasa Y el corte De difusión Y tema Que tuvo Su propio videoclip Es el que vamos A compartir Esto es La Versuit Bergarabat Y esto es Que hable de vos Nos quedan Nos quedan 15 17 minutitos De programa Una canción Que hable de vos Que la venís remando Hace rato Para aliviar Al corazón Que se quebró De vuelta En pedazos La soledad El aluvión El aluvión Y las heridas Y las semillas Que vienen brotando Viento del sur Lluvia de abril En el oeste Los dos amarramos Hoy desperté Qué bendición Con tu cintura Pegada en mi mano Vuelvo a elegir Te dijo a vos No me hace falta Siquiera pensarlo Una canción Que hable de vos De las 16 primaveras Que vengo faltando Habla de vos Solo de vos De cada pequeño detalle Del viaje Del cielo Que me regalaste Hoy desperté Qué bendición Con tu cintura Pegada en mi mano Vuelvo a elegir Te dijo a vos No me hace falta Siquiera pensarlo Una canción Que hable de vos De todas las noches Que te vi esperando Un milagro Habla de vos Solo de vos De cada pequeño detalle Del viaje Del cielo Que me regalaste Que me regalaste Que me regalaste De todas las noches De todas las noches No te quedo De todas las noches El vacunado me dice Era muy larga la aguja Desde que se vacunó lo único que hice Que la aguja era muy larga Dios santo Apareció la foto Ay, me mandó la foto De cuando Tavo con dos años fue A ver a Ciro ¿La puedo subir después? ¿La puedo hacer flyer esta foto? Fotón Desde el 2012 Que la gente de las pelotas No editaba material Hasta que volvieron a las pistas En este 2016 Momento en que editaron su décimo disco de estudio Brindando por nada Grabado en los estudios Panda Y producido por el propio Germán D'Afuncio Respecto al título Dice que lo eligieron Porque puede tener varias interpretaciones Depende quién lo lea Y básicamente querían generar polémica Oficialmente se presentó este disco En el mes de junio En el estadio Luna Park Una curiosidad que nada tiene que ver Es que en el año 2017 Se hizo una edición limitada De un vino Malbec Que se llamaba Brindando por nada Y como etiqueta Tenía la portada Del disco de las pelotas Hasta el fondo de río Nada es real Víctimas del cielo El que estamos escuchando El amor hace falta Y el que vamos a compartir Ya casi para ir Pisando los últimos 10 minutitos De este viaje Ellas son las pelotas Esto es como una estrella Ante último tema De este jueves De No lo soñé Hoy quisiera recordarte Cuando estabas bien Cuando aún reías No, no importa No importa dónde fuiste No importa cómo fue Porque aún hoy vives Volveremos a vernos de nuevo Volveremos a vernos de nuevo Ya me importan las palabras Importa nada más Todo lo vivido Estarás cerca de mí Como una estrella Estarás cerca de mí Volveremos a vernos de nuevo Volveremos a vernos de nuevo Vos seré Mejor Mejor Vos seré Mejor 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 Por vos Seré Mejor 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 Por vos Seré Mejor 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 Como una estrella Las pelotas Ante última banda De este viaje Por el año 2016 Y escuchá Con quien terminamos Terminamos Y me iba a guardar este disco para noche de vivos Pero por qué no tenerlo en ambos lados Divididos es la última banda que recibimos en el día de hoy Que en este 2016 Editaron su cuarto trabajo en vivo Llamado en vivo teatro coliseo Grabado obviamente en una serie de shows que hicieron en el teatro coliseo Muy bien Inteligente El mismo público de siempre pero un ambiente mucho más relajado que es lo que requiere un teatro Mientras tanto seguían haciendo la gira Amapola Tour que habían arrancado en marzo del 2010 Y duró hasta mayo del 2018 Volviendo al disco que nos ocupa 26 temas tiene este trabajo que pasa por toda la discografía de la carrera de Divididos Sopa de Tortuga estamos escuchando Sábado Vida de Topo Y hoy me quedo con otro temazo de este disco para ir terminando de a poquito Este viaje por el año 2016 Esto es Sobrio a las piñas Esto es Divididos Que disfruten este último tema ¡Gracias! 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 ¿De cuál serás esclavo esta vez? Todos dicen yo soy... Estamos escuchando Ego Trip de Sky Berlinson que también editó material en este 2016 El engranaje de cristal, se llama el disco pero bueno, sabía que no iba a haber tiempo así que como lo estamos escuchando bastante seguido me permití usarlo solamente de cortina pero acá tenemos a Kali Berlinson Esto fue un nuevo viaje en este No lo soñé de jueves ¿Qué hacemos la semana que viene? No tengo la menor idea pero bueno, algo vamos a hacer algo se nos va a ocurrir Yo soy Nana Ciuto acá el señor Bruno Cuarentena del otro lado Maximiliano Grillo que ya va a volver a las pistas ya va, ya va, ya va está recuperándose, está muy bien para los que preguntan, falta poquito dentro de poco lo van a tener acá Un beso también al señor Curlino que me está hablando en este preciso momento y gracias a todos ustedes por estar del otro lado Feliz Día del Niño para todos los niños el domingo, Día del Niño No me vengan con el Día de la Niñez Día del Niño Toda mi vida fue Día del Niño y tampoco nacimos tan trastornados O sí Feliz Día del Niño Feliz Feriado que todavía no sé por qué el lunes es feriado A ver, un segundito Ya va, eh Se celebra la festividad en honor al general José de San Martín No sabía Uno de los libertadores de América y probablemente la figura más importante Pero antes no era feriado el 16 de agosto Yo estoy en pedo Alguien que me diga, por favor Ay, se me termina el tema Lo ponemos de nuevo Lo ponemos de nuevo Lo ponemos de nuevo Acá, ¿qué me estás diciendo? Curl, un segundito en línea, por favor Un segundito más Total, estoy a tiempo Me pido un tema Pero sabés que no puedo Ay, Dios Me voy Me voy porque me ponen nerviosa Ah, es por el 17 de agosto Que lo pasan para el 16 Yo qué sé Pero hay feriados nuevos Ay, ya salieron todos los profesores de historia Ay, claro Salió Vero de Caballito Salió el Piojo Salió Osvaldo de Banfield Volvió al colegio Buah Disculpen, ¿eh? Son todos Seinstein acá Felipe Piña Felipe Piña me mandó un mensaje Me dijo Claro, 17 de agosto Ay, Curly Pone 17 Claro ¿Pero qué les pasa? Me enojé Siguen escribiendo Pará, pará un cachito Yo ahora no me voy A ver Sigan, sigan Sigan Mientras les cuento que ahora Viene desde la trinchera El Piojito y Tula Hasta las 12 de la noche Con su programa Ahora que me voy yo Siempre digo lo mismo Si hay un bachecito Reinician la página Reinician la aplicación Y nada Y los van a escuchar Hasta las 12 de la noche Este feriado es más viejo que yo Dice Curly Bueno, no me acuerdo Discúlpenme Discúlpenme Por ser tan estúpida Discúlpenme ¿Está bien? ¿Saben qué? Ya me van a traña Me voy 10 de la noche En punto Esto fue No lo soñé Esta triste presencia Fue la mía No sé nada de historia Soy esto Feliz 16 de agosto Que todavía no entendí Que era O 17 Feliz día del niño ¿Y saben qué? Sácate Me voy Estoy muy triste Gracias a todos por estar ¿Eh? La estoy pasando como el culo Mi mamá dice El feriado puente Es para el turismo Bueno chicos Dejen de mandar mensaje Porque yo me tengo que ir Gracias a todos por estar Adiós Siempre yo Siempre yo Porque esos años Lo viviste Porque esa etapa pasó Y vos fuiste parte de ella Todos los jueves A las 21 horas No lo soñé www.perfectospecadores.com.ar Me digo que es real Que yo no lo soñé No sé de qué pasó Parece que fue ayer Creer Que no lo soñé Parece que fue ayer Que estábamos de rock Intiendo libertad Y todo eso es fútbol Creer Que no vamos a creer Creer Que no lo soñé Una forma de vida Una pasión Un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll